No dudando nada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8. Las preocupaciones, la ansiedad, los miedos, son sentimientos generados por las dudas. Cualquiera de estos es capaz de trabar o atrasar un proyecto personal. El Espíritu Santo ha estado conmigo. Sin embargo, en mis 50 años de convertido, nunca conseguí su ayuda mientras que manifesté preocupación, ansiedad o miedo. Esas son señales claras de dudas. Y el que duda es como las ondas del mar, jamás se afirma. La palabra de Dios es bien clara. Si usted quiere alcanzar algo de Dios, manténgase firme, no dudando nada. Es necesario mantener la firmeza de fe, pues la respuesta depende de su seguridad y confianza en Él. La reacción de Dios depende de la acción de la fe, es decir, depende de la seguridad de que Él hará lo que prometió que haría, según su voluntad. No sirve ser religioso, caritativo, fiel y fervoroso en algunas cosas si no se despoja de las preocupaciones, de las ansiedades o del miedo de no lograr otras. Pero, ¿cómo despojarse de esos sentimientos? ¿Cómo alcanzar esa firmeza de fe? Es simple, con actitud. Cuando haga su oración hoy, luche contra sus dudas y elija creer. Sí, creer es una decisión. Decida creer y manifestarse firme en su fe. Camine a partir de hoy por la fe y vea los resultados. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo El pan nuestro para 365 días del abispo Edir Macedo